Así que regresamos con otro video más lleno de aventuras Como estamos aquí viendo las aventuras de campo Así que gracias a todos los amigos suscriptores Pues ya casi terminando, llegando al final de esta misión Por aquí nos hemos acompañado con Don Ramón Juancito Con Esteban, Laurita y Olga Y su servidor pues supuestamente queríamos llegar a la mera cima de la peña Pero creo, creo que va a ser un poco difícil Yo ahí para allá no sé cómo vamos a hacer para Vamos a ir con precauciones entonces Sí, porque aquí hay unas cuevas que tienen Va, caminamos uno por uno Ahí si miran correr es en el que yo voy huyendo de las abejas Así que le voy a enfocar por aquí la cueva donde viven las extranjeras Mire, hay dos extranjeras, mire, está otra en la cueva de allá también Mira, hay dos extranjeras, mire, está otra en la cueva de allá Mira esas cuevas, Don Ramón A tu lado, papá Mire, esta, mire No me imagino esta Será que pájaro, ojalá, en las cuevas o qué animal A ver, como se hacen grandes cuevas Puede ser que las hacen arroz, pero, porque la peña tiene grasa burra Pero, así como los arroz te voy a... Por aquí, voy a enfocar otra Y la peña, tiene esta burra, y la peña es este... Por aquí, aquí yo le voy a poner tropas Ya, también Pero está bonita hasta aquí, ¿eh? Sí Pues aquí lo vamos aproximando aún como este... La verdad no sabemos a dónde vamos a salir, cabrón Sí, porque yo aquí mire un gran deslizadero para abajo, Don Ramón No, pero ahí no ya está, pues ya está listo Ojalá Lo más difícil para camarógrafo es que va caminando de retroceso Así que, pues, allí decirles a los amigos suscriptores que ha sido un gustazo Pues haber tenido, compartido esta bonita experiencia con ustedes Creo que, pues, ya teníamos días de no salir ¿Por qué, oh? Porque a mí iba a caer y Cuba se quedó orlando y yo no le vi Sí, la ola había caído con una tarita Pero, sí, la ola había caído con una tarita Yo lo voy a proteger de todas las veces Y aquí nos agarra, mire, Olga, porque esto está... Bueno, quiero hacer una toma aquí a los amigos suscriptores y decirles que... Para que vean qué elevado andamos ¿Hay otra? Ah, y así tiene capa, Juan ¿Se le ve? Pues no Bien ¿Ah? Es como la cebolla, que tiene capa Oye, si hay varios ahí, Juan Sí ¿Pero otro año? Sí, porque ya las sacó a usted No las ha sacado ¿Qué le pasó? Ya pasó el peligro de las... Ya pasó el peligro de las colmenas Por eso las mandé adelante porque si las aviso tenían yo, las definía todas allá ¿En serio? ¡Ayú! Es un monte romántico Con cuidado, Laura Sí, yo le estaba dando la mano Que ella es una vichita, que ella dice... Ay, yo todo lo puedo Esperate que te caigas, ya vas a ver No, porque es aquí... Ah, pues, Meli Ahí va aguadísima del cuerpo Bueno, así que por allí vamos Allá estoy afuera En ascenso, ya Voy a ayudar a cuidarte Descendiendo Muchachas, quiero informarles, darles una noticia y una información Que faltan aproximadamente 14 minutos para las 5 Para escuchar el llanto No sé si le gustaría que fuéramos allí y enfocara allí para adelantito Vamos a ver, pues, sí Solo la vuelta y allí nos toma una foto de recuerdo Va ¿Qué le parece? Vamos ¿Solo vamos a ir allí? ¿Qué pasó, pues? Pues Vamos a caminar para arriba La verdad que... Ah, yo pasé allí con Juan una vez en un equipamiento de todos los dos Yo y yo No, tampoco Wow, chicas Juan Eso me suena... Eso me suena... Romanticismo Wow, Samuel Samuel Un reto ahí, pero ves que hay nube hasta arriba No, chilo, no seas loco Próximamente En aventura de campo Dime, Samuel Ahí está de palo Ajá Una vista, ¿qué? Una vista Veanme En un abismo Si ustedes nunca han pasado por acá no saben qué es adrenalina pura Entretenimiento sano Ahí vea, ahí vea Ahí vea, ahí vea Voy a hacer otro enfoque Quiero decirle a los amigos suscriptores que bien hemos pasado por el plan Aquí es donde está el propio abismo entonces, Juan Aquí está Vamos a caminar de frente Quiero irles a enfocar aquí Ahí va otra, ella está viva Aquí está a media muestra Oh my god Mira, allá va la otra ¿Qué le parece, Samuel? ¿Qué le parece? Qué barbaridad Este es un abismo ¿Qué le parece? Este es el cañón de la mula Este es el cañón que dejamos allá, mire Ajá No, ahí no trepábamos No Bien trepamos No, ahí no trepábamos No trepamos ahí ¿Qué? Empiezan los llantos Ahí están dos palos, pájaro Bueno, así que por ahí estamos, don Ramón y usted nos va a venir pues No, no es Mira, está chuladaso Está bonito La huca, la mierda Ochi, la asustaron a la gloria Me agitaron a par de julio Bueno, así que yo estoy en un lugar muy mal Sí Primero no los enfocaba Segundo que estoy allí alas del Mero del Barranco Ahí aquí la cueva es muy bonita Fíjense que no se ve si es hoyo para abajo o qué es 3, 2, 1 Ahí va la foto Ahí ve el pajarito Ahorita los está pintando Ni tomándole fotos estaba yo y la Laura tenía una sonrisa Ahí está bonito para subirme El casco de la mula Yo no sé si yo soy el aguacatón pero me siento cansado No es que está, mire yo ando bañadito en sudor Imagínese escalando este lugar así como dijo don Ramón Amarrados los dos Ajá Por eso No está fácil pero está más largo este Pero está más largo este cañón que aquel Primera toma, la de abajo y la otra toma de aquí Ajá Pero que va a tomar Pero tuviera más chiste que fueran los dos juntos ahí en ese cañón Quiero ir No te robo Yo extranjera oigo No, oigo Oigo Si hay bastante ruidito Ajá Yo vine una vez como a las 10 de la mañana Y vine una vez como a las 5 Y me estuve sentado Aquí me estuve sentado Y me senté Viera como se ven los ruidos cuando van bajando los garrores Enviendo para las cuevas Cualquier ruido No te acordás una vez que vinimos que aquí se tiraban unos también Si hay bastante Ajá En el cueva ya se metían Ajá No pero como este es igual que la peña Revelemos a los amigos suscriptores Que nosotros ya habíamos venido estas peñas Pucha que nosotros Queríamos pegar un año No podíamos No, no es eso lo que pasa Que ya habíamos venido una peña igual que a esta Si tal vez habíamos venido alguna vez aquí Pero queríamos ir a la otra Que esta allá que no vamos a poder pasar Porque para subir a esa no esta fácil No hombre, yo ando fundido ya Don Ramón Yo ando fundido ya No, yo me siento cansado también Si, es que la verdad es que siente cansancio Ya me esta afectando Bueno, así que pues Para ir despidiendo estos bonitos videos Esta experiencia, este bonito Que pues No hombre, esta bonita Este, como Hazaña que nos hemos echado Ajá, aventura Era la que quería decir yo Si, esta aventura Pues, quiero que saludemos Allí a todos los amigos suscriptores Que vieron estos videos Desde el primero hasta el último Desearles lo mejor Esperamos que Diosito me lo este bendiciendo Y les guarde siempre Al lado pues de todos sus seres queridos Muchas gracias por ser fieles Suscriptores de nuestros canales Gracias, gracias Mil veces gracias Y así que Pues si a usted Le parecieron muy bonitos Comente Y comparta nuestros videos Para que cada vez mas Pues seamos Vistos por muchas personas mas Así es Bien dicho Samuel Pues la verdad Nosotros estamos agradecidos Con Papito Dios primero Porque no nos ha pasado Nada malo Eso si porque en estos momentos Por el momento Eso si por el momento Porque no se sabe si trabajo Pero esperamos que no nos ha pasado Pero a primero Dios que no Entonces porque no nos ha pasado nada malo Porque aquí este es un lugar muy riesgoso Que así como yo yo y ella tuviera la nariz allá Por allá abajo Así es Bueno Así que pues Más que nada decirles que Pues ha sido un gustazo Ver compartido con ustedes Esta bonita experiencia Y así vamos a despedir este video Y los vamos a ver Hasta una próxima Hasta